Muy temprano, todos los sábados, nos levantamos con energía para informar, orientar y servir a la comunidad. Bienvenidos a Meridiano Antioquia, el espacio de la opinión, la economía, la cultura, la música y más. Con Mario Ceballos y Guillermo Zuluaga. Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia en los 790, porque toda lo que sucede en la tierra pasa, pasa por el Meridiano de Antioquia. Meridiano Antioquia en los 790, porque todo lo que sucede en nuestra tierra pasa 스테ke, esta zamba que una vez le prometí. Zamba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zamba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zamba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zamba, Ana Victoria Villa, Araceli Carvajal, Olga Lenorrego y Diana Jiménez. Un feliz día para todas ellas. Marcela, muy buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los compañeros de este grupo de trabajo y saludo especial para todas las personas que a esta hora nos sintonizan. Valentina, buenos días. Muy buenos días Juan Camilo, buenos días a todos nuestros oyentes. Como usted lo ha dicho, preparándonos para el Día de las Madres Mañana, estas mujeres que son lo más especial para cada uno de nosotros. Y buenos días Santiago. Muy buenos días Juan Camilo, muy buenos días a las compañeras, también a Mauricio y obviamente a todos nuestros oyentes que semanalmente nos escuchan aquí en Meridiano, Antioquia. Yo también, aunque usted le haya dado un saludo ya a mi madre, yo quiero volver a saludarla y felicitarla por el Día de las Madres que será obviamente mañana y también por su cumpleaños que se viene acercando. Una semana bastante movida en cuanto a cuestiones políticas. Vamos a hablar mucho de este tema durante todo el programa. Y económicas, doble regalo para la mamá Santiago. Mauricio, muy buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para ti, muy buenos días para la gente aquí presente y para todos los oyentes quienes nos escuchan a esta hora por los 790M en MUNERA ISMAN Radio. Un feliz día para las madres y para las futuras madres que están aquí presentes con nosotros. Hoy tenemos datos muy interesantes. A propósito, les cuento que faltan tres semanas de universidad y hoy estamos en el centésimo vigésimo noveno día del año, es decir, el día número 129. Faltan 236 días para que se acabe el 2015. Un poquito de historia. Hoy, hace nueve años, falleció Soraya, que es una cantautora colombiana y bueno, esperemos que, como lo dijo Juan Camilo y como lo dijo Santiago, hoy sea un día, perdón, nutrido de bastantes noticias y pues qué bueno que podamos felicitar a nuestras queridas mamás. mamá, aquí me tienes, estoy triunfando. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano Siete de la mañana, ocho minutos, está sonando Mamá Vieja. Marcela, ¿qué tienes para contarnos de esta canción? Bueno, Juan Camilo, a todos los oyentes les cuento. Esta canción es hecha por el dúo de música folclórica argentina, Los Visconti, conformado desde el 59. Una canción muy tradicional para estos días. Escuchamos que en todas las celebraciones siempre suena este ritmo. Además, les tengo un dato curioso. El Día de la Madre es una festividad que se celebra en honor a las madres en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país. Y les resumo brevemente el motivo por el cual se celebra. Todos los países y todas las culturas remontan los orígenes de esta celebración a la fecha en la que rendían honores a la madre de su Dios, como en el caso de los griegos o de los romanos, por ejemplo. En nuestro país se celebra esta fecha comercial el segundo domingo de mayo. Otros países lo hacen en cuaresma, en marzo, en abril, en agosto, en octubre, en noviembre o en diciembre. Bueno, y ya estamos a 9 de mayo, Marcela. Brevemente, ¿qué ha pasado de lo que va de este mes? Bueno, terminamos esta primera semana de mayo, el quinto mes del año, con muchísimas celebraciones. Les hago un breve recuento de lo que se conmemoró en estos nueve días que van del mes. Se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los 150 años del famosísimo cuento de Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que ha sido llevada al cine en varios formatos. Además, inició Mayo por la Vida, promovida por la Alcaldía de Medellín y que tiene una serie de actividades programadas para todo el mes. El Día de la Santa Cruz, celebrado por los creyentes católicos, ese día en el que todos rezamos los mil Jesúses. El Día de Star Wars, los 10 años del canal web de videos más popular de YouTube. El cumpleaños de los cantantes J Balvin y Enrique Iglesias. Y como hoy no nos acompaña Guillermo, que disfruta tanto de la historia, les traigo el dato histórico del día. Un día como hoy, en 1994, Nelson Mandela fue investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Bueno, muchachos, ustedes sí rezaron los mil Jesúses. Cuando ya uno iba por los 500, ya no decía Jesús, Jesús, sino Jesús, Jesús, Jesús. 7 de la mañana, 11 minutos y continuamos acá en Meridiano Antioquia y ya con la información deportiva para todos aquellos que gustan del ciclismo. Les comento que hoy se inicia el Giro de Italia y 7 corredores colombianos formarán parte del pelotón en el que el próximo Giro de Italia, que empieza hoy en San Lorenzo del Almare, con Rigoberto Urán II clasificado en la edición de 2013 como máximo candidato a la victoria final. Por su parte, el boyacense Nairo Quintana y el murciano Alejandro Valverde, líderes del Movistar, han coincidido en afirmar que juntos son más fuertes y por ello van a correr los dos el Tour de Francia 2015, en el que prevén un buen rendimiento del español. El director del equipo, Eusebio Unzue, ha develado que el término de la concentración del equipo en un hotel a las afueras de Pamplona, que Quintana y Valverde correrán el Tour de Francia y la Vuelta a España mientras que dará oportunidades a otros corredores en el Giro de Italia. Bueno, muchas energías para Rigoberto Urán, para todos los otros ciclistas colombianos, ya que Nairo Quintana no va a participar debido a que, como se mencionó anteriormente, le va a apuntar al Tour de Francia. Creo que ya como Nairo ya ganó el Giro de Italia en el certamen pasado, se enfocará en el Tour de Francia, que es el campeonato o la competencia mejor que le falta en su vitrina, podría decirse. Bueno, vamos entonces, Santiago, con las noticias políticas. ¿Qué está pasando con la Asamblea Nacional Constituyente? Así es, Juan Camilo, pues ya obviamente sabemos que la cuestión de la Asamblea Nacional Constituyente es una idea que se viene planteando durante toda esta semana. Todo esto a partir de la reforma al equilibrio de poderes, un proyecto que ha sido bastante polémico y que últimamente viene generando bastantes problemas, sobre todo en la rama judicial, ya que se plantea desde allí precisamente montar una nueva Asamblea Nacional en la que estemos definiendo un poco más las cuestiones de la constitución política para poder resolver ciertos problemas. Le cuento que el último que ha pasado con este tema es que la Comisión Interinstitucional de la rama judicial emitió un duro comunicado en el que pidió que se hunda el proyecto de ley del equilibrio de poderes que superó el sexto de ocho debates en el Congreso. Además del pronunciamiento, las cabezas de la justicia enviaron una dura carta a la Cámara de Representantes en la que explican por qué se considera que la iniciativa es inconveniente y está plagada de vicios. Los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Judicatura y el Fiscal General insisten en que en materia de justicia el proyecto no logra corregir el desajuste del modelo actual y por el contrario promueve un desequilibrio mayor en el Ejecutivo. Un día después de que el presidente de la Corte Suprema firmara junto a los presidentes del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Estado una carta en la que manifestaban sus reparos a la reforma del equilibrio de poderes y que planteaba una posibilidad de que una constituyente reformara a fondo la justicia, se conoce un nuevo pronunciamiento en ese sentido de no respaldarle esta propuesta. En un comunicado de tres puntos firmado por el vicepresidente de la Corte, el magistrado Fernando Giraldo del Tribunal dice que apoya los reparos del proyecto y la petición de que esta iniciativa se hunda, pero se aparta de una constituyente. Finalmente la Corte convoca a todos los sectores del país a que se logre una iniciativa concertada que responda a las necesidades de los colombianos y este jueves el presidente Juan Manuel Santos llamó al diálogo entre las Cortes y el Congreso para que se logren los ajustes para que esta reforma no se hunda. Y nos trasladamos al ámbito internacional. Valentina, ¿qué está ocurriendo en Nepal? Bueno Juan Camilo, pues en Nepal le traigo cifras, así las cifras sean de Mauricio. Se las reparten hoy. Hoy me metí en su campo, pero no tengo la cifra de las personas, pues las víctimas que dejó el terremoto que dio las semanas pasadas en Nepal. Las autoridades nepalíes confirmaron que el terremoto que azotó la capital dejó más de 7.000 muertos, 14.000 heridos y al menos 3 millones de desplazados. Por su parte, las Naciones Unidas también ha llamado al gobierno de Nepal a relajar los controles aduaneros que están demorando las entregas de ayuda a los sobrevivientes. Aunque Nepal levantó los impuestos a la importación de lonas y carpas el viernes, el portavoz del Ministerio de Interior dijo que todos los bienes que lleguen desde el extranjero deben ser inspeccionados. La jefe humanitaria de la ONU, Valeria Amos, dijo que Nepal tiene el deber de proporcionar el despacho de suministros de socorro tan rápido como pueda. La funcionaria señaló que le recordó este sábado al primer ministro nepalí, Sushil Koirala, que firmó un acuerdo con la ONU en 2007 para hacer más simple y rápido el trámite aduanero en casos de desastre. Bueno, muchas gracias, Valentina. Y Mauricio, usted que es el hombre de las cifras, como ya lo decía Valentina, pasó una noticia, ocurrió una noticia ya en los últimos 15 días, quedaba mucho revuelo, que le han dado mucha, como se dice coloquialmente, mucha pirinola. Y es el asunto de los maestros, el paro de los maestros. Duraron 15 días en paro. Yo creo que los mayores afectados en este caso fueron los niños. Aunque yo creo que todos nosotros estuvimos en la época de colegio y eso no lo ven los niños en ese momento y estarían haciendo una parranda, pues, una fiesta porque estaban de vacaciones. Pero es una lástima, pues, el motivo por el cual estuvieron en paro los docentes. Sin embargo, ya se llegó a un acuerdo, Mauricio. Así es, Juan Cameli. Y a propósito del tiempo que estuvieron sin clases, esperemos que puedan tener vacaciones los niños ahora a mitad de año. Entonces, le cuento que el gobierno nacional y los maestros firmaron el acuerdo definitivo que permite terminar el paro de educadores que cumplió 15 días, como lo dijo usted, Juan Camilo. Luego de una reunión que se prolongó por nueve horas, la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, votó para ponerle fin al cese de actividades. Sobre las 2 y 10 de la mañana, la ministra de Educación Gina Parodi y el presidente de FECODE, Luis Grubert, firmaron el acuerdo permitiendo así el regreso a clases de unos 9 millones de niños en Colombia que se estaban viendo afectados. El acuerdo logrado ratifica el aumento salarial del 12% hasta el 2018. Evaluación a los maestros mediante la observación de su práctica en el aula, a eso se suma la bonificación anual del 10% para los 120.000 educadores que están en el máximo escalafón, el 14. Este punto, propuesto por el gobierno en el marco del plan de nivelación salarial, le costará al Estado nada más y nada menos que unos 30.000 millones de pesos al año. Abro comillas. Tras un análisis y debate del contenido, los directivos de los sindicatos regionales confirmaron que lo consignado en el acuerdo responde a los puntos del pliego de peticiones del magisterio. Cierro comillas. Dice un comunicado de FECODE que afirma que también se definió el levantamiento del paro nacional indefinido del magisterio. Al firmar el acuerdo, el presidente de FECODE, Luis Grubert, explicó algunos de los puntos de lo pactado. Se refirió a la evaluación docente y dijo que espera que este año los maestros puedan reubicarse o ascender. Juan Camilo, aquí hay un tema muy importante y es que hay maestros, hay profesores que tienen posgrados, es decir, tienen maestrías inclusive doctorados y no se ganan ni siquiera dos millones de pesos. Entonces vemos como de pronto un egresado en otra área, supongamos un ingeniero, un recién egresado, está ganando más de dos millones de pesos, pues en algunos lugares. Entonces si comparamos pues algunas cifras, vemos que es un poco desmotivante para los profesores que se encuentren con este tipo de casos en el país. Claro, y es que para nadie es un secreto que el salario de los profesores no es el mejor. Además teniendo en cuenta que tienen que ir subiendo de escalafón para poder ir ganando más dinero a pesar de los estudios que ellos tengan. Entonces por ejemplo en nuestra profesión del periodismo también yo creo que es un poco malagradecida en ese aspecto, pero bueno, no nos desviemos del tema, sigamos hablando de los maestros. Incluso en las universidades están exigiendo como mínimo una especialización para que puedan dar clases. Esto yo creo que debería ser recompensado también con el salario. O sea, el salario debe ser equivalente a los estudios que tenga el docente. Incluso ya no se están quedando solo en la especialización, sino en universidades como la de Antioquia, como la UPB, para que el profesor sea de planta deben tener como mínimo una maestría o un doctorado. Ya la especialización yo creo que ya se está quedando. Incluso yo creo que eso ya son para los profesores de cátedra. Sí, señor, es cierto. Siete de la mañana, diecinueve minutos, continuamos acá en Miridano Antioquia, amor de madre. Siete de la mañana, diecinueve minutos, Medellín es una ciudad de grandes obras y retos. El metro, el tranvía y ahora Parques del Río. Para el desarrollo de las obras de Parques del Río, contamos con tu comprensión y apoyo. El resultado valdrá la pena. Con Parques del Río, vamos a devolver de la vida al río. Con Parques del Río, tendremos más espacio público para disfrutar en familia, mejor movilidad y calidad del aire. Parques del Río es una obra para seguir estando orgullosos de nuestra ciudad. Medellín, todos por la vida. Somos los que le dan crédito a sus sueños. Ahora tu tarjeta Grupo EPM es el crédito para el hogar Somos. Si ya la tienes, inscríbete en Somos, el programa de reconocimiento que te premia por hacer las cosas bien y disfruta de muchos más beneficios. Llama al 44-44-800 o ingresa a www.somosgrupofm.com y descubra todos los beneficios del programa. Innovamos al servicio de la gente. Grupo EPM. Aguardiente Antioqueño es pa' tomarlo con los amigos. En el paseo. En la mejor rumba. O en las fiestas de siempre. Porque Aguardiente Antioqueño es pa' compartir y gozar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendo de bebidas embriagantes a menores de edad. Siete de la mañana, 22 minutos, y nos trasladamos otra vez al ámbito político. El presidente Juan Manuel Santos y el de México, Enrique Peña Nieto, sostuvieron un encuentro diplomático en el país centroamericano donde suscribieron un acuerdo para la creación de un comité estratégico para fortalecer las relaciones bilaterales. Santiago. Sí, Juan Camilo, como usted ya bien lo dijo, esta reunión se llevó a cabo precisamente entre los dos presidentes de estos países en el cual lo que se pretendía era lograr un acuerdo para lograr de manera conjunta afianzar los lazos comerciales y de seguridad. En este sentido destacaron el crecimiento del turismo que ha habido entre los dos países. Santos sobre este tema aseguró que en este momento México está recibiendo anualmente 275 mil colombianos y agregó que Colombia recibe a 110 mil mexicanos. En materia de seguridad, Peña Nieto también destacó que se acordó el establecimiento de la plataforma de intercambio de información migratoria en tiempo real para mayor seguridad para los países y una mayor cooperación para la seguridad de toda la región. Añadió que esto permitirá sumar esfuerzos para combatir de manera más eficaz el crimen organizado y también el narcotráfico. Bueno, Santiago, muchachos, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de su madre? ¿Qué es lo que más me gusta de mi madre? Sí, es que son varias cosas, pero lo que más, más, yo creo que el hecho de poder hablar con ella abiertamente sobre cualquier cosa. Y Valentina, ¿qué es lo que más le gusta de la mamá? Todo, todo me gusta de mi madre. ¿La mejor respuesta? Sí, todo, o sea, no hay nada que yo prefiera porque la verdad todo me gusta, todo, amo a mi mamá. Bueno, y como estamos previo al Día de las Madres, Mauricio nos tiene unos datos interesantes sobre el Día de Madres. Sí, señor, son 10 cifras que usted no sabe sobre el Día de la Madre, Juan Camilo. Entonces le voy contando la primera. Según una encuesta de Fenalco en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y el Eje Cafetero, el 95% de las personas celebra el Día de la Madre. Según un estudio de Omnicom Media Group, el 46% de las personas en Colombia regala ropa, el 40% acude a los perfumes, mientras que un 40% se inclina por las cremas. El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante de Colombia después de la Navidad. Vestuario, calzado, hoteles, restaurantes y comercio de flores y tecnologías son los más beneficiados. En el país, el 19,5% de las adolescentes ya son madres, ojo señoritas, según el informe Embarazo y Maternidad de Adolescentes de 2010. A diario mueren 1.600 mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, según la Organización Panamericana de la Salud. En Cúcuta, por su proximidad con Venezuela, la mayoría de las personas celebra el Día de la Madre el último domingo de mayo, como se hace en el vecino país. El Día de la Madre es una de las fechas más violentas en Colombia. En 2013 se presentaron 3.285 riñas en Bogotá, 1.327 en el Valle de Aburra, más de 2.000 en Barranquilla y su área metropolitana y en Cali se registraron 15 homicidios. Según Redeban, en promedio se registran unas 700.000 operaciones diarias con tarjetas de crédito en Colombia. Sin embargo, el Día de la Madre, las operaciones superan el millón. La actual licencia de maternidad en Colombia es de 14 semanas. Si el bebé es prematuro, se cuentan las semanas faltantes y se suman al término inicial de la licencia. Y por último, tenemos que la Consejería para la Equidad de la Mujer indica que Colombia amanece cada día con 547 familias que dependen afectiva y económicamente de una mujer cabeza de hogar. A propósito del Día de la Madre, Juan Camilo, también le cuento que en esta fecha es el mejor día del año para las flores locales. En él, las 110 empresas antioqueñas exportadoras de flores realizan el 13% del total de las exportaciones del año, es decir, más de 24 millones de dólares si se mantiene el mismo comportamiento de 2014 cuando el departamento exportó 185 millones de dólares. No, muy buenas noticias, muy buenos datos, Mauricio, los que nos acaba de dar del Día de las Madres, muy interesantes. Lastimosamente, el Día de las Madres es uno de los días, como usted bien lo dijo, en el que ayortas de homicidios hay en la ciudad. Riñas, riñas. Riñas también, bueno. Pues creo que es algo lamentable para el Día de las Madres, sabiendo que es una fecha tan especial, creo que no se puede aguar la fiesta de esta manera. 7 de la mañana, 26 minutos, continuamos acá en Meridiano, Antioquia, y ya otra vez con la sección deportiva. Tenemos varias noticias deportivas, y es que los atletas nacionales empezaron a brindar alegrías en un previo del fin de semana que se vislumbra ser histórico para el deporte colombiano. Por su parte, Díctor Hans Toro fue el encargado de abrir la senda dorada para Colombia al triunfar en la categoría de los 55 kilogramos de lucha grecorromana en el paraamericano juvenil de lucha que se realiza en la Habana, Cuba. El antioqueño se impuso en la final al venezolano, Anthony Valencia. Por su parte, en Papendal, Holanda, 7 antioqueños encabezados por Mariana Pajón, actual número 1 del ranking mundial de BMX, competirán este fin de semana en la segunda serie de la Copa Mundo de Supercross. El certamen es puntuable para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además de la campeona, también estarán en competencia Carlos Mario Quendo, Andrés Arenas, Estefanía Gómez, Sergio Salazar, Juan Carlos Díaz y Carlos Ramírez. Por otro lado, Jonathan Restrepo terminó quinto en la contrarreloj sub-23 de campeonato panamericano de ruta que se cumple en México. El colombiano finalizó a 57 segundos del vencedor, el local Ignacio Prado. Y las deportistas Carolina Vélez y Lina Duzán, dirigidas por Marta Pardo, representan desde ayer hasta hoy a Colombia en la Copa Mundo de Gimnasia Rítmica en Corbeil, Francia. El certamen está para 25 países en concursos abiertos y hoy finaliza las competencias. Bueno, dejamos el lado deportivo y nos trasladamos otra vez al ámbito internacional. Valentina, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos hay cierto tipo de entrenamiento, pero no deportivo, porque las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a entrenar a un grupo pequeño de rebeldes sirios en un esfuerzo por formar una fuerza capaz de acabar con los militantes del autodenominado Estado Islámico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, indicó que unas 90 personas están recibiendo entrenamiento en un lugar seguro y tendrán un salario de Estados Unidos. Está previsto que nuevos efectivos se sumen pronto a los entrenamientos, indicó Carter en una rueda de prensa en el Pentágono. Aunque no especificó dónde se llevan a cabo los entrenamientos, se da por hecho que países aliados como Jordania, Turquía, Cuatar y Arabia Saudita podrían acogerlos. Fueron cerca de 4.000 personas que se presentaron como voluntarios para formar parte de este programa y después de un exhaustivo proceso de selección solo se admitieron 400. El Pentágono no reveló tampoco cuándo esperan que estén preparados para entrar en el campo de batalla y Carter insistió que el objetivo es entrenar a los rebeldes moderados para que luchen contra el Estado Islámico y no contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Muy bueno, gracias Valentina. Y Marcela nos tiene preparada una entrevista con Alejandro de Bedud, él es candidato al Consejo. Muy buenos días Alejandro. Se nos cortó la llamada, los vamos a volver a llamar para contactarnos con él en un momento. Por lo pronto son las 7 de la mañana, 29 minutos, y continuamos acá en Meridiano Antioquia con Amor de Madre. Gracias. Medellín es una ciudad de grandes obras y retos. El metro, el tranvía y ahora Parques del Río. Para el desarrollo de las obras de Parques del Río, contamos con tu comprensión y apoyo. El resultado valdrá la pena. Con Parques del Río vamos a devolver de la vida al río. Con Parques del Río tendremos más espacio público para disfrutar en familia, mejor movilidad y calidad del aire. Parques del Río es una obra para seguir estando orgullosos de nuestra ciudad. Medellín, todos por la vida. Somos los que le dan crédito a sus sueños. Ahora tu tarjeta Grupo EPM es el crédito para el hogar Somos. Si ya la tienes, inscríbete en Somos, el programa de reconocimiento que te premia por hacer las cosas bien y disfruta de muchos más beneficios. Llama al 44-44-800 o ingresa a www.somosgrupoepm.com y descubra todos los beneficios del programa. Y nos vamos al servicio de la gente. Grupo EPM. Aguardiente Antioqueño es pa' tomarlo con los amigos. En el paseo. En la mejor rumba. O en las fiestas de siempre. Porque Aguardiente Antioqueño es pa' compartir y gozar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y a las 7.31 minutos hacemos contacto con Alejandro de Bedud, candidato al Consejo de Medellín por el Movimiento Creemos, en cabeza de Federico Gutiérrez, el candidato por la Alcaldía de Medellín. Pero dejaré que sea él quien se presente y nos cuente básicamente quién es él, para qué quiere ser concejal, y qué le gusta y qué no le gusta de esta ciudad. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo de Meridiano, Antioquia. Fiel oyente de la misma. Sí, como tú le decías, un saludo también muy especial para todos los oyentes. Soy Alejandro de Bedud, soy candidato al Consejo de Medellín por la lista de Creemos. Creemos es un movimiento político que creamos al lado de Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín. En este momento estamos en ese proceso de la recolección de firmas, que ha sido un trabajo arduo, duro en la calle, con la gente, en donde tenemos que recoger no solo 50 mil firmas para bajar la candidatura, sino que la lista de nosotros, una lista. Alejandro, trabajar por la ciudad, ¿sí? No, ya se nos había cortado el sonido, la comunicación, pero adelante. Te estaba contando que la lista en la que yo estoy ocupando el segundo puesto, el número dos, es una lista conformada por 21 jóvenes, la edad de promedio es más o menos 30 años, que nos dedicamos a recorrer la ciudad, a pensar en ciudad, a tratar de innovar, de oxigenar un poquito la política local, y que lo único que queremos es y que tenemos ganas es de trabajar por Medellín. No tenemos ningún interés, ni político, ni económico, sino que simplemente es trabajar por Medellín, que es la ciudad que tanto queremos y donde estamos, y que creemos que podemos estar mejor. Por Medellín ha tenido un avance, ha tenido una transformación importante en los últimos años, pero nosotros creemos que podemos estar mejor y que Federico Gutiérrez es esa persona la que puede lograr que Medellín sea un hogar mejor para todos. Alejandro, ¿qué le gusta y qué no le gusta de esta ciudad? Yo soy un enamorado de Medellín, yo me recorro todas sus calles, salgo con mi equipo, me encanta tomarle fotos a la ciudad, sentirla, olerla, escuchar mucho a la gente. Medellín es una ciudad impresionante, yo he tenido la oportunidad de estar en otras ciudades y en otros países, y la verdad es que Medellín tiene algo encantador, y es su gente, y su gente es un potencial muy importante, y que por eso yo es que estoy metido en política y por eso quiero ser concejal de Medellín, porque yo quiero trabajar es por su gente. Hoy en día los políticos de turno se han dedicado a pensar en ciudad, pero como coco de ciudad, es decir, en puentes, en vías, en hospitales, en colegios, pero hemos dejado a un lado al ser humano, hemos dejado a un lado al ciudadano, entonces ese rol de ciudadano lo hemos ido perdiendo poco a poco, nosotros los medellinenses, por más que tengamos un sentido de pertenencia muy alto, creo que eso lo tenemos que recuperar, y el mejor vehículo para recuperarlo es la política, el control de Medellín, la alcaldía, nosotros nos tenemos que volver ejemplo, es increíble que los políticos de hoy en día no sean ejemplo, nosotros tenemos que dar ejemplo como ciudadanos, entonces yo creo que tenemos un reto muy importante, porque Medellín va a empezar a sufrir unas transformaciones políticas muy importantes, y yo quiero hacer parte de esa transformación, y por eso es que estoy metido en este cuento. Alejandro, muy buenos días, le habla Juan Camilo Aristizábal, yo me intrigo con usted en que también soy un enamorado de la ciudad, y por eso le quisiera preguntar cuál es su opinión, o qué piensa, sobre las construcciones que se están realizando en este momento en la ciudad. Juan Camilo, muy buenos días, mira, frente a Parques del Río, yo no he sido un crítico así tan fuerte como si lo ha sido Federico, y de pronto otras personas que están en el medio, yo creo que Medellín tiene otras prioridades hoy en día, y si las vamos a mirar en temas de movilidad o de espacio público, que es lo que nos trae Parques del Río, yo creo que Medellín tiene otras grandes necesidades, y no solo eso, estas obras no se pueden convertir en obras políticas, es decir, para entregar, para quedar bien, para que mi nombre suene en todas las esquinas, sino que es que tenemos que pensar en ciudades, y realmente este proyecto va a tener un impacto importante y positivo en la ciudad, versus el costo, porque es que esto es un costo desbordado, son cuatro billones de pesos lo que vale este proyecto en sus cuatro etapas, yo creo que esos recursos se hubieran podido invertir de otra forma, que hubiera impactado mucho más a la ciudad, eso por un lado, tenemos en temas de movilidad también el Puente de la Madre de Labra, que ya está a punto de culminarlo, creo que es una obra importante, pero que también es un poco exagerada y excesiva, yo creo que los políticos o la administración actual, se ha desbordado un poquito a planear ese tipo de obras, ¿por qué?, porque sí, Medellín tiene un erario público muy grande, de los más grandes en el país, pero uno tiene que mirar cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias de la ciudad, son esas obras que realmente van a impactar a la ciudad, y yo creo que la única forma de uno entender eso, es en la calle, con la gente, escuchando las verdaderas necesidades, y no detrás de un escritorio como muchas veces. Alejandro, muchísimas gracias por hacer parte de nuestro programa de hoy, le deseamos toda la suerte, y con esto nos despedimos de Alejandro, para dar paso a la canción de Leo Dan, que también es muy popular por estas fechas de madres. ¡Gracias! ¡Gracias! Siete de la mañana, 38 minutos, continuamos acá en Meridiano, Antioquia, con una noticia deportiva, para todos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, y es que Leonel Álvarez ya se posicionó como el nuevo técnico del equipo, Santiago. Así es, Juan Camilo, ya el popular Leonel, también recordado por toda la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, quien quedó campeón con el equipo en el 2009, y también hizo una buena campaña en el año 2010, ya se posicionó como técnico del Deportivo Independiente Medellín, ayer fue presentado oficialmente, en los populares videos del Prezi, en el cual ya se puso la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, y ha empezado los trabajos con miras a terminar este torneo, con los dos últimos partidos que faltan del todos contra todos, y los partidos de las play-offs, que también se estarán disputando para definir el campeonato de este torneo. Se espera que Leonel tenga un buen rendimiento, o que por lo menos supere lo que hizo el técnico Hernán Torres, quien recordemos fue sacado de la institución por los resultados que tuvo, sobre todo en el estadio Atanasio Girardot. Bueno, muy bien por Leonel, es un excelente técnico, muchos pensaban que tal vez podría llegar a ser el reemplazante de Osorio, una vez que termine su ciclo nacional, debido a que en reiteradas ocasiones fue visto en la sede de Guarne, aprendiendo, según palabras de Leonel, aprendiendo un poco sobre el método de juego del profesor Juan Carlos Osorio, y bueno, terminó en el Deportivo Independiente de Medellín, el rival de Patio. Sin embargo, me parece muy bien que Leonel sea el técnico del Medellín, es un excelente técnico, lo respeto mucho, me gusta mucho como técnico, pero no estoy de acuerdo en la forma en como fue expulsado el técnico Torres del equipo. Creo que le avisen a una persona de la noche a la mañana que ya no continúa con el equipo. Creo que no fue ético, no fue éticamente correcto lo que hizo el Medellín, pero bueno, esa fue la decisión que tomaron. Algunas personas, de cierta manera, están respaldando la decisión por causa de esta sanción que tuvo Hernán Torres por aquel incidente que tuvo con el árbitro en el último partido, en el cual estuvo dirigiendo, pues su sanción era de seis fechas, por lo cual Hernán Torres no estaría dirigiendo en los siguientes partidos, por lo cual se argumenta de que prácticamente ya había terminado su ciclo precisamente por esto. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con ustedes, Juan Camilo, yo creo que se debió haber terminado por lo menos el proceso durante este semestre. No sabemos, Leonel sí pueda llegar a implantar su estilo de juego en solamente dos partidos que le quedan del todos contra todos. Entonces, de cierta manera, por respeto al trabajo de Hernán Torres y por respeto al trabajo de Leonel, tal vez habría sido bueno dejar terminar ese proceso y que Leonel continuara para el próximo semestre. Bueno, ya que hablamos del Medellín, hablemos un poquito de Nacional brevemente, que Atlético Nacional e Independiente de Santa Fe se enfrentarán mañana, en un horario poco habitual, a las 10 de la mañana. Se conoció que esta determinación se obedeció a que se le quiere dar a los equipos el mismo número de horas de descanso frente a los partidos que disputan por Copa Libertadores y la Liga Águila. Este martes 5 de mayo a las 6 y 45 de la tarde, los cardenales se enfrentarán a Estudiantes de la Plata. La vuelta será el martes 12 de mayo a las 7 de la noche en Bogotá. Y por su parte, Nacional jugará contra Melec en Quito, Ecuador a las 9 y 15 de la noche, el próximo jueves 7 de mayo. Y la vuelta será el jueves 14 de mayo a las 9 y media de la noche en Medellín. Bueno, Marcela, ¿qué nos tienes de Mayo por la Vida? Bueno, pues ya inició la tercera versión de Mayo por la Vida, una iniciativa ciudadana que promueve la Alcaldía de Medellín contra la violencia y a favor de la vida. Para esto se desarrollan una serie de actividades como encuentros académicos, pedagógicos, culturales y deportivos para movilizar a la ciudadanía. Para ahondar más en este tema, estamos a esta hora con Juan Mosquera, comunicador social y periodista y además director de Mayo por la Vida. Juan, muy buenos días. Muy buenos días a vos y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bienvenido a Meridiano Antioquia. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido toda esta campaña. Ya lleva tres años en los que se ha desarrollado. ¿Qué traduce el lema de este año, la alegría de palpitar? Cuando decimos que trabajamos por la alegría de palpitar, es que queremos celebrar este año a la vida con todos. El hecho de estar vivos es algo que hay que celebrar definitivamente, porque es que a nosotros se nos vuelve como paisaje en un país donde la posibilidad de no regresar en la noche a la casa todavía es alta. Medellín ha conquistado muchos triunfos en términos de convivencia y el hecho mismo de que hoy seamos de una ciudad distinta a la que fuimos hace 23, 25 años, es uno de los motivos por los que debemos celebrar que la transformación de Medellín se debe más que nada a los ciudadanos. Bueno, Juan, ¿se está llevando esta iniciativa a los sectores vulnerables de Medellín en materia de violencia? Se está llevando a todas partes, porque es que el ser humano es vulnerable a la violencia en cualquier lugar. No estamos hablando solamente de la violencia armada. Hay muchos tipos de violencia. Está desde la violencia verbal, la violencia simbólica, y está la violencia común que nos encontramos, que la gente a veces deja pasar porque está todos los días. Hay que recordar esto. De los 100 muertos que puede haber en Colombia un día que miden las muertes, 75 de esas muertes no obedecen siquiera al conflicto armado político que tiene el país. Pueden ser muertos porque hay un problema dentro de una casa y un esposo le pega a su esposa. Pueden ser muertos porque alguien va en bicicleta y otro lo arrolla con su carro, o estás cruzando la calle y te lleva la moto por delante. Hay muchas maneras en que la violencia se expresa entre nosotros. No solamente es un asunto de bandas organizadas o desorganizadas, y por eso le hablamos a todos los sectores, no solamente a los más conflictivos. ¿Cómo ha recibido la ciudadanía las actividades de Mayo por la Vida en esta primera semana? Pues ha tenido una participación muy amplia, hemos tenido un gran eco en lo que estamos haciendo, y hay algo que es como un buen medidor para nosotros, y es que siempre hemos decidido que la programación de Mayo por la Vida es como una obra en construcción, como que nunca está terminada de cerrar. Y cuando comienza Mayo nosotros tenemos, al principio, por su lado, algunos momentos de actividades de la programación que se van creciendo conforme la gente también quiere participar. Y esta primera semana ha sido una semana donde hemos recibido muchas propuestas para que Mayo siga creciendo, y hemos encontrado en la calle, con el ciudadano de pie, un respaldo brutal a la actividad. Juan, Mayo por la Vida tiene actividades para todo el mes. Para finalizar entonces, queremos que sea usted mismo quien invite a todas las personas a vincularse a esta actividad, a esta iniciativa, y para que participen de todo lo que se esté realizando. Claro que sí, yo los invito a que busquen en Internet o a través de los medios de comunicación nuestra programación. Usted puede poner en Google, Mayo por la Vida 2015, y va a encontrar que estamos en Facebook, que tenemos página web, que estamos en Twitter. Ahí va a tener como el desglose de todas las actividades. Son tantas y tan variadas que seguro hay algunas que a usted le interese. Pero queremos invitar a que viva Mayo por la Vida, porque en Mayo por la Vida el protagonista es usted. Juan, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y seguimos escuchando a Leo Dan en esta mañana. 7 de la mañana, 47 minutos, y nos trasladamos nuevamente al ámbito internacional. Valentina, ¿qué está ocurriendo en México? Bueno, Juan Camilo, como usted bien lo dijo, vamos a retomar México. Yo que ahorita Santiago ha hablado también de su presidente. Las autoridades mexicanas detuvieron a Francisco Salgado, uno de los mandos policiales del municipio de Iguala, supuestamente vinculado a la desaparición de 43 estudiantes hace ocho meses, que es un caso que aún todavía queda por resolver y aclarar. Salgado, que era subdirector operativo de la policía de Iguala, es acusado de participar presuntamente en la detención y entrega de los estudiantes a miembros de la delincuencia organizada, indicó la secretaria de Gobernación. Además, cuenta con otras dos investigaciones abiertas por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada y secuestro. Los estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, acudieron a la ciudad de Iguala para recolectar fondos para participar en una protesta en Ciudad de México. Según las investigaciones, fueron detenidos por policías locales y entregados a integrantes de una organización criminal, subidos a dos camionetas y trasladados al basurero de Cócula, donde fueron ejecutados. Salgado se encontraba prófugo de la justicia, que logró esquivar ocultándose en el domicilio de familiares en los estados de Guerrero y Morelos. Bueno, son las 7 de la mañana, 48 minutos. Muchachos, ¿ustedes qué harían con 120 millones de pesos? Yo me iría de viaje. Yo compraría un apartamento, creo. Yo también me voy por una casita. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Valentina, ¿qué haría con 120? Yo los invertiría. ¿En qué los invertirías? ¿Un negocio? ¿Una tienda? No, los invertiría en vivienda. Sí, yo creo que es el mejor negocio que uno puede tener, ¿cierto? Pues les cuento... ¿Qué va a producir? Pues les cuento que en este monto iban a vender un libro de Gao que se robaron en la feria, Mauricio. Bueno, pero antes de leer la noticia, Juan Camilo, le devuelvo la pregunta. ¿Usted cuánto pagaría por un libro? Por un libro no, por 100 años de soledad, por la primera edición de este libro. Bueno, yo creo que eso es una pregunta difícil de responder. Bueno, entonces le cuento que en más de 120 millones de pesos iban a vender el ejemplar de la primera edición de 100 años de soledad que fue robado el pasado sábado en la feria del libro de Bogotá. El libro fue encontrado ayer en el barrio La Perseverancia de la capital. Así lo informó el general Rodolfo Palomino, director general de la policía. El histórico volumen que había prestado el coleccionista y librero Álvaro Castillo ahora será donado por él a la Biblioteca Nacional de Colombia. Así que si lo quieren observar, ver, lo pueden encontrar en este lugar prontamente. Bueno, son las 7 de la mañana, 50 minutos. Continuamos acá en Meridiano, Antioquia, con nuestras canciones alusivas al Día de la Madre. Gracias. 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 Así que pensemos acá en Meridiano, Antioquia, con esta previa al Día de las Madres. Y Mauricio nos tiene un poema muy especial alusivo a nuestras madres. Sí, señores, un poema de Pablo Neruda que se llama La Mamadre y dice así. Oh, dulce mamadre, nunca pudo decir madrastra, ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina, y eso fuiste, la vida te hizo pan y allí te consumimos. Invierno largo a invierno desolado con las goteras dentro de la casa y tu humildad ubicua desgranando el áspero cereal de la pobreza, como si hubieras ido repartiendo un río de diamantes. Ay mamá, ¿cómo pude vivir sin recordarte cada minuto mío? No es posible, yo llevo tu mar verde en mi sangre, el apellido del pan que se reparte de aquellas dulces manos que cortaron del saco de la harina, los calzoncillos de mi infancia, de la que cocinó, planchó, lavó, sembró, calmó la fiebre, y cuando todo estuvo hecho y ya podía yo sostenerme con los pies seguros, se fue, cumplida, oscura, al pequeño ataúd donde por primera vez estuvo ociosa bajo la dura lluvia de Temuco. Muy bien Mauricio, 7 de la mañana, 53 minutos, y Meridiano Antioquia se ha caracterizado por sus notas sobre el tango, y en este momento vamos con una nota especial de Mario Ceballos en el cual explica un poco el tango y las madres, teniendo en cuenta el día de las madres. Por aproximarse el día de la madre, personaje digno de las mejores consideraciones, en este caso poético-musicales, el tango mira a la madre muy bien, es unánime para cantarle con piedad, amor y ternura. Utiliza más el vals como medio para alcanzar el objetivo del hijo agradecido. Entre las letras dedicadas a la madre encontramos Pobre mi madre querida, a mi madre, quejas del alma, a su memoria querida, desde el alma, manos adoradas, etc. Toda madre siempre santa, abnegada, comprensiva, apoyo sin declinaciones, la única en quien confiar, el amor sincero y puro al que se regresa al fin. Es notable esta idealización en una literatura que nunca ha ocultado el lado negro de las cosas cuando se refiere a hombres o mujeres que son mostrados en sus formas más despreciables. La amada puede ser una prostituta, el héroe puede ser borracho, cunguista, la hija una perdida, el hijo un desalmado, el amigo traidor, pero la madre es siempre sin tacha. Honrémosla en su día con el hermoso vals, manos adoradas. Canta Roberto Rubino con la orquesta de Aníbal Troilo. La letra es de Horacio Sanguinetti y la música de Roberto Rubino. Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos, continuamos acá en Meridiano, Antioquia con otra nueva sección del programa encargada de Diana Satizábal, la sección de moda. Muy buenos días, Diana. La moda y las tendencias con Diana Satizábal en Meridiano, Antioquia. Buenos días, chicos de Meridiano, ¿cómo amanecieron? Hola, Diana, muy buenos días. Diana, muy buenos días para ti. Gracias. Bueno, hoy les quiero hablar sobre una tendencia que vuelve para quedarse, y es la bota campana. Entonces, no hay afirmación más cierta que la popularmente conocida como la moda vuelve, y eso es súper cierto. O sea, dentro de la evolución del mundo de la moda, hay una característica que nos hace retomar las tendencias luego de haberlas dejado de usar muchos años. Eso es porque la moda es cíclica. ¿Se acuerdan de los flecos que estuvieron tan de moda en los setentas y luego en los noventas? Claro. Y el año pasado volvieron otra vez para quedarse. Claro. Claro. O los tan apetecidos leggings de hoy, pues, que en los ochenta los llamábamos chicles, o los pantalones aladinos que vemos hoy en las jóvenes, que en los ochenta los llamábamos pantalones pañales. Lo retro es lo que está de moda, Diana. Eso, más o menos así, entonces, parece que recordar es vivir, y así comenzamos a ver hace pocos meses en las pasarelas y en las fotografías de íconos de nuestro tiempo, una prenda que hace doce años también estaba en furor, los pantalones de bota ancha o los, pues, conocidos como bota campana. Entonces, su primera aparición en la historia data como de mil ochocientos trece, pues, aparición conocida, porque seguramente desde antes ya los habían confeccionado. Y estos eran uniformes para los marinos de la Armada de Estados Unidos. Y ya luego estos pantalones en los años sesenta y setenta, revolucionario en el vestuario femenino, en la influencia hippie. Y hoy regresan, pues, como pieza clave en el estilo bohemio. Entonces, estos pantalones están desplazando a la silueta opuesta, que son los skinny o pitillos. O sea, hoy también vemos a mucha gente que se pone unos jeans que son bastante ceñidos al cuerpo. Estos van a irse desapareciendo poco a poco, pues, no totalmente, pero sí esta silueta campana va a irlo desplazando y ha sido, pues, esta, digamos, como muy revolucionario, porque, por ejemplo, campañas como el diseñador Tom Ford y modelos como la brasilera Isa Goulart están proponiendo eso desde sus redes sociales y está llegando, pues, así para quedarse. Entonces, yo les quería dar como un tip para las que les guste esta silueta. O sea, ellos, pues, normalmente se usan desde la cintura hasta las rodillas ceñidos y de ahí en adelante sigue, pues, la campana, pues, o la bota amplia, cubriendo el zapato. Pero, pues, no importa cómo los usemos exactamente. También pueden usar los pantalones así de campana más ajustados, o sea, no tan amplios, o pantalones que son ceñidos a la cadera y empiezan anchos en toda la bota, de la cadera hacia abajo, y eso hace que la silueta de la mujer se vea más alta y delgada. Entonces, eso va a gustarle a muchas, pero muchas mujeres, sobre todo las que no gozamos de una estatura muy alta, nos hace lucir un poquito más altos. Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta información de las tendencias de la moda. Ya saben, bota campana para este fin de semana y para esta nueva temporada. Claro que sí, en blog, así pueden ver algunas fotos de estos looks para que se inspiren. Y así, pues, pueden combinar las prendas con lo que tengan en el clóset. Listo, muchísimas gracias, Diana. Un feliz día, gracias por estar acá con nosotros en Meridiano, Antioquia. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Marcela, ¿para dónde vamos este fin de semana? Con este fin de semana los quiero invitar a que se unan a la jornada de donación de sangre que se realiza hoy de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Y como Mayo por la Vida fue uno de nuestros temas del día, quiero recordarles que hay una programación de actividades variada en toda la ciudad y durante todo el mes. Esta la pueden consultar en la página www.noviolenciamedellin.com Mauricio. Bueno, yo los invito al cine juvenil en otra parte, en el ciclo Sherlock y Poirot. Ese domingo 10 se proyectará Muerte en el Niño de John Guillermin. Y si todos, si por favor, señores, disfruten con sus madres, si alguno está de pelea con ella, reconcíliese y ámela porque madre solo hay una. Bueno, Juan Camilo, yo me voy a dar el partido del Deportivo Independiente Medellín que juega hoy a las 8 contra millonarios. Y la otra semana me voy a recorrer la autopista sur porque a partir del martes se van a empezar a implementar los puentes militares. Estos que se supone van a mejorar un poco la movilidad. Bueno, y ya terminando nuestro programa, quiero hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan y a todos los cibernautas para que nos sigan en Facebook. Nos encuentran como Meridiano Antioquia Oficial. Son las 8 de la mañana, en punto. Ya nos vamos, Dacán. Feliz día para todas nuestras madres. Un saludo muy especial para nuestro director Guillermo Zuluaga reportando sintonía desde San Vicente, su pueblo. 8 de la mañana, en punto. Feliz día para todos y nos escuchamos dentro de 8 días. Feliz día para todas nuestras madres. Un saludo muy especial para nuestro director.